muy buenas fantasmitas de youtube hoy estamos de nuevo con pokémon horarium hoy simplemente lo que vamos a hacer va a ser luchar de acuerdo ya en el pasado simplemente lo único que tenemos que hacer es ir al gimnasio ya está y pues vamos a entrar en el gimnasio me parece que será de agua no lo sé no he luchado de ninguno vale pero esta agua y sé que es un gimnasio por el sonido de este gimnasio puro y duro y bueno vamos allá vamos a ver qué es lo que nos encontramos tenemos un nadador al nada quiere batallar con nosotros pues saca a cocarán bien nosotros sacamos al out en tengo una mierda pero es que digo es que si es de agua los de agua a lo mejor éste sí que le hace buen efecto vale pero vamos a tener un problema porque no lo matan a primer toque de acuerdo va en el auto en murió así que nosotros simplemente vamos ahora a sacar a nuestro archíes a nuestro pokémon evolucionado recientemente flamme wheel rueda de fuego y adiós carán vámonos FOLEROK Si Es que no se cual era el FOLEROK Me la sacaria este Es que no me apuro cual era el FOLEROK Vale me lo envenena Por suerte Vamos 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 Vale Vale Super efectivo No 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 pues no Toma ya Me dio Toma ya Ganamos al primero Ahora toca el segundo Y después ya supongo que estará la líder No se Ahora tenemos a otro Que corra Nosotros sacamos a nuestro Archilles Y La Mekwil Lo destrozamos de un golpe Señores Señores Vamos a cambiarlo Este nos lo va a matar seguro Porque como no se cual es Así sabré con cual defenderme Vale Este es un poco Un poco bastante fake Mucho Vale Este vamos a tener cuidado con el que se haga Porque esta es el ser de agua Guau Me da Me da Me da Me da A coca rambo Si para este O le vamos a poner a este Vamos Está al 25 La Mekwil Venga vamos A ver si esta vez Lo volvemos a destrozar De un toque Si Aunque porque es un critical hit Que si no Me parece que no mucho Vale Lo gané Bien Vale Ahora Me imagino que tocará la líder Así que lo que vamos a hacer Va a ser Ir a curarnos Vamos Porque tenemos muchos Bastante muertos Muy bien Pues los curamos Y ahora pues Vamos a irnos Para Que me pasa Vamos Vamos a ver A ver si ahora Encontramos al líder O la líder La verdad No lo sé Y vamos a destrozarle Esos pokémons Que tenga No sé No sé No sé Cuáles son Pero me da igual Ups Voy a poner por el lado Fuller rock Bueno Bueno Al menos ya sé Cuál fue el error Y este por lo visto Me hace más efecto Es más efecto Más caso Todos los ataques Son efectivos contra él O Me lo está pareciendo a mí Lo quitaré Lo quitaré ahora Lo quitaré ahora Lo quitaré ahora Todos los ataques Son efectivos contra él Vamos Uno más Y está muerto Este spoiler Vale Vamos 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 Si no me equivoco Era 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 Bicho O sea Este Epa No ¿Dónde nos vamos Loco? No 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 Ahí Epa Ahí Eso Bien Ay no Mierda Que también es agua Toma por culo Alquiles Oh no 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 Bien Toma ya Bien Grozart Está subiendo el nivel 20 No Está súper debilitado Con la habilidad Que este Ya lo que va por culo Va por un momento Pensaba que no Toma ya Me ha subido el 30 Ah El Roilip Prende el cerebro Leo Si Que me la Es feo De cojones Ahora me lo va a dormir Ahora me lo va a dormir Bueno Bueno me da igual Vamos Vale Ahora está dormido Ahora me lo matará Y nosotros sacaremos al perrito Y lo ganaremos Lo destrozaremos Transcure 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 Un perro Perro de tres colas Aunque estaría más guapo Si fuera de tres cabezas En lugar de De tres colas Pero Es lo que hay No No Está confundido Bueno Vamos a arreglarnos Hijo de puta Bien Bueno Vamos a luchar ahora Contra esta El hombre ¡Hombre! ¡El hombre! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sí! Era una sorpresa No sabía cuando me iba a atacar ¡Oh no! ¡Rayos de burbuja! ¡Me voy a tomar por culo! ¡Chiles! Me parece que tendría Es un poco todo Haciendo esto El problema es que Los que me quedan Son penosos Por este gimnasio O sea Un ataque ya está fuera ¡Por uno! ¿En serio? Sí Sé que me lo va a matar Pero Lo voy a usar Para poderme curar Al otro Bueno Sí Sí Con ser efectivo Es una puta mierda Sí 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 Hombre Está muerto No puedo A ver Los discos Bueno Ahora hace un poco Ya no se me puede mover Yo pensaba que Esto lo tuve Porque digo Mira es mono Y porque así Fue el primero que evolucioné Pero la verdad Es que Sirve Me está gustando Vamos Polerock Toma ya Me subió al 20 Wow He conseguido defenderlo Vale pues Vamos a quedarnos aquí Espero que os haya gustado Y en el siguiente vídeo Lo que haremos será luchar Contra Este Este último Entrenador Me parece a mí Y después ya Contra El gimnasio Si sois Ya sabéis Dale like Y suscribirse La primera vez que veis Uno de mis vídeos Nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau! Chau!